García Lorca nació en Fuentes Vaqueros, un pueblo pequeño de Granada, en 1898. Después de pasar un tiempo en Valderrubio, se mudó a Granada, donde estudió filosofía y letras y derecho en la Universidad de Granada. Más en concreto, en la misma facultad en la que estudié yo. ¿Relevante? Es posible. Miembro de la generación del 27, Lorca consiguió aunar tanto elementos populares como elementos trágicos, pasionales y tinte vanguardista en ese momento. Y en 1928 publicó el romancero Gitano. Bienvenido a Elector Reseño. Es bonita esta edición porque es una edición facsímil de la editorial Comares de Granada, de la publicada en la revista Occidente entre 24 y 27, porque publicamos progresivamente. Y es bastante bonita todo. Se mantiene el tipo de papel. La verdad es que es chula, es chula para conservarla, la verdad. Es un poco difícil hablar de un poemario, ¿no? Nunca lo he hecho aquí en el canal. Y es que creo que la poesía tiene una parte tan, tan enorme de experiencia subjetiva a la hora de leer ese poema que es muy difícil transmitirlo. En cualquier caso sí que me apetecía hablar de la experiencia, haber leído el romancero Gitano, porque me ha encantado, me ha apasionado, me ha hecho estar pensando en eso varios días después de haberlo leído y meterme un poco, obsesionar un poco con los temas y con el mundo que consigue generar y la atmósfera que consigue generar en ese poemario. La verdad es que no me lo esperaba y me ha encantado. Por un lado, la conexión ha venido claramente por ser andaluz, porque toda mención que se realice a la cultura y la reminiscencia, esa cultura concreta a un pueblo marginado o al menos menospreciado durante siglos, todo eso automáticamente por empatía sí que conectaba. También por utilizar ciertas palabras que a lo mejor yo encuentre más por hablarse así o por encontrarse esos términos en Granada o en Andalucía en general. Pero por otro lado, toca temas también universales, no es algo folclórico regionalista, expande eso, sale de ahí y toca temas que a todo el mundo interpela y que al final con los que se conecta, temas como la tragedia, la muerte trágica, la falta de libertad, esa sensación de opresión, todo eso consigue transmitirlo, el fin funesto de la vida, todo esto está en ese romancero y se palpa y consigue transmitirlo. Es que por eso digo que es muy difícil hablar de esto por esa experiencia subjetiva. Una mezcla de mundo onírico con algo misterioso siempre trágico, todo eso que digo. ¿Y de qué hablo aquí Lorca? Lorca estructura el poemario, aunque cada poema tiene su temática independiente, pero todos están interconectados y forman parte de un conjunto, de forma que hay un preámbulo, hay unos poemas dedicados a mujeres gitanas, hay unos poemas dedicados, tres poemas dedicados a tres arcángeles que representan a tres ciudades, Sevilla, Granada y Córdoba, y después poemas dedicados a hombres gitanos. Y por último un epílogo, el romance a la Guardia Civil creo que se llama. Todo ello forma un mosaico que te traslada a ese mundo que quiere esos temas y ese mundo y esa atmósfera y esa simbología que quiere transmitirte Lorca. No pretendo hacer aquí un comentario literario o un comentario de texto que sirva para el instituto. Quiero hablar de los temas de los que trata desde el punto de vista del lector. Para eso hay muchísimos vídeos muy buenos que a mí me han servido mucho para disfrutarlo mucho más y que voy a enlazarlos todos en la descripción para que te vayas allí. Y después de ver este vídeo darle a like y suscribirte, te vayas abajo y le eches un vistazo a esos vídeos porque están muy bien y porque ayudan mucho a disfrutar más el romancero. Aquí Lorca buscó hablar de la otra Andalucía. Lorca buscaba salirse de lo folclórico. Es cierto que coge elementos populares pero como reivindicación cultural. No busca la castañuela y la flamenca. No, 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 no. Coge un... Su idea es transmitir una cultura milenaria con unos temas que han atravesado Andalucía toda su historia desde el punto de vista de este romancero. Y hablar de eso. Por lo tanto intenta salirse de lo folclórico aunque pudiera parecer que de hecho vi una portada de un libro de un romancero que era con claveles rojos y era como precisamente es lo contrario de lo que se quiere salir. Esa simbología, la simbología de Lorca en el romancero va por otro lado, va por esa Andalucía marginada, oprimida que sin embargo lleva una cultura desde hace siglos, desde Tarteso, que de hecho lo menciona en una conferencia muy muy chula que está en internet, hay que buscar en documentos, pero una conferencia que dio Lorca hablando de su propio romancero que quería él hablar de una Andalucía libre y pasional que sin embargo se encontraba oprimida en una sociedad y por las fuerzas represoras de esa sociedad que la vuelve marginal. En ese sentido coge al gitano como alegoría de esa libertad y de esa vida pasional que sin embargo es reprimida y marginada pero que representa esa Andalucía milenaria que él quiere transmitir, esa Andalucía emocional, esa patria cultural y emocional que él siente. De hecho la conferencia en la que Lorca habló de su propio romancero aclaraba que aunque se llame gitano es el poema de Andalucía porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático, lo más representativo de su modo y el que guarda el agua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. A Lorca no le gustaba que lo categorizaran como folclórico sino que creía que no, que la gente que hacía eso no había entendido el mensaje que podían categorizarlo del escritor, del poetas del gitano como el poeta del agua o el poeta de otra cosa que no quería, que era que no habían comprendido de lo que él estaba hablando. Era de algo más, él quería hablar de algo más trágico, más profundo. Y ahí es donde está el tema de las pasiones y los deseos frente a la presión social del momento. Esa represión social de ese momento respecto a qué se puede sentir, cómo expresarlo, cómo vivir libremente esa vida pasional no era posible en una sociedad católica y sobre todo en una zona tan cerrada socialmente como podía ser la Granada de ese momento que es una ciudad de provincia totalmente alejada de cualquier movimiento de modernidad que podía darse en otro sitio. Y esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que se escribe desde la perspectiva de un hombre gay de esa época. Esa sensación de absoluta coerción de tu propia vitalidad y de lo que a ti te pide el cuerpo y de los sentimientos y los deseos que puedes tener y de la pasión que quieres liberar pero que no puedes y no puedes de ninguna manera y es que no puedes decírselo absolutamente a nadie. Eso es lo que yo he visto aquí o lo que yo veía es el continuo sometimiento a esa opresión social que intenta controlar la pasión y el ansia de libertad de ese mundo que él representa a través del pueblo gitano en Andalucía. Pero además a la hora de comprender el romancero gitano a mí me ha servido mucho y en base a la conferencia que él dijo también que es que el romancero es una estructura clásica popular de poema de tradición oral donde se contaba una historia, tenía un componente narrativo, se utilizaba el romancero que por su estructura facilitaba contar historias. Sin embargo, Lorca utiliza esa estructura, ese formato del romancero para si bien contar una historia en cada poema, unos sucesos que acontecen introduce elementos líricos que si bien pueden contar la historia de una forma más bella además busca generar una sinestesia de forma que utilizando palabras te genera una atmósfera y él decía, si me preguntas exactamente qué significa esto, pues lo que tú digas está bien porque si bien yo podía haber dicho una cosa, lo que yo buscaba aquí era generar una sensación una experiencia en el que leía ese poema y por tanto muchas veces no hay que entrar tanto en lo narrativo en qué quiere contar expresamente en esta frase sino más en qué sensación la que transmite cuando habla de dos cuervos, creo que eran dos cuervos encima de un olivo o algo así bueno, puede intentar buscar exactamente el sentido o simplemente entrar en qué tipo de adjetivo utiliza o utiliza a creste en vez de otro adjetivo para generar esa sensación de violencia o de incomodidad, de algo que no es agradable sirve entrar en eso, por lo tanto, tiene esa parte narrativa pero tiene esa parte lírica y fue mezclando y eso es lo que también hizo que el poema o que el romancero fuera tan valioso al final se está unando ese elemento más popular del romancero con todas las corrientes vanguardistas de principios del siglo XX que estarían en auge en ese momento y que después desarrollaría muchísimo más en Poeta en Nueva York y que ahí se ve muy bien cómo intenta generar ese mundo onírico además señalar que el romancero es muy importante la simbología la simbología del orca ayuda mucho a la construcción de su mundo y a transmitir muchos significados, muchos mensajes en ese sentido puede ser útil yo, por ejemplo, apunté varias cosas que busqué de símbolos en cada momento que aparecen en los poemas de forma que me servía para entenderlo mucho más de todas maneras, como yo lo leí inicialmente solo, por decirlo así, sin asistencia, sin guía simplemente a ver qué me transmitía y después busqué información y volví a leerlo puede sacar más cosas pero aún así es interesante porque sacas los tienes la parte más sentimental y subjetiva de leer ese poema con después la parte de mensaje que puede transmitir esa simbología se ve, por ejemplo, en la luna que siempre representa algo funesto, algo negativo la muerte, el color verde también suele ser muerte el agua, el agua es vida el agua es movimiento, es vida, que acaba en el mar que sería la última etapa de la vida pero sin embargo el agua estancada es algo malo es agua muerta, es muerte, es chungo es muy trágico siempre todo aquí pero todo eso se puede encontrar después hay metáforas muy chulas venían tocando el tambor del llano los jinetes venían tocando el tambor del llano el sonido de los caballos en la llanura a mí me venía la imagen de los campos andaluces que yo he visto toda mi vida y me transmitía eso entonces pues mola mucho ves el significado pero también yo esa parte subjetiva la experimentaba y la sentía finalmente Lorca murió a los 38 años en 1936 fusilado por el bando sublevado de la guerra civil en el barranco de Vizna allí en Alfacán, al lado de Granada y lo que me hace preguntarme es porque Lorca después pasó pasó a Poeta en Nueva York pudo escribir también el teatro que escribió ¿qué evolución no nos hemos perdido de un hombre que a los 38 años ya había experimentado todo ese desarrollo en su escritura? ¿a qué no habría llegado? si hubiera tenido por ejemplo una longevidad tan grande como una carrera tan larga como Picasso por ejemplo por tener a alguien que también era muy trabajador y con una gran producción creativa porque Lorca era artista y eso hacía que tuviera una necesidad de crear continua porque no era solo escritura era también pintura era también música todo eso había una necesidad de expresar continua que nos habremos perdido de eso pero bueno los que lo fusilaron nadie sabe quiénes son y sin embargo el atracía como uno de nuestros poetas más universales no ha llegado hasta ahora se sigue leyendo se sigue dando seguimos conociendo su figura es amplísimamente conocida y yo espero que al ver este vídeo pues te aminimes a leerlo porque merece mucho la pena la experiencia es sublime es trasciende a ti de verdad no quiero romantizarlo pero necesitaba después buscar más cosas sobre esto porque porque ha sido fue muy muy intenso y me encantó es no supongo que el hecho de ser andaluz me me condiciona mucho a disfrutarlo más pero pero me encantó y ya está y sin más espero que te haya gustado muchas gracias por ver el vídeo un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos un saludo